Por ejemplo el faro, tiramos línea del faro, cálculo y empezamos a hacer una imagen de cómo queríamos el faro terminado, que sería así, digamos, con los colores, las proporciones básicas, todo. Después a esto venía cálculo de materiales, tirada a escala todo, materiales para el faro con sus detalles, detalles, detalles. Por ejemplo, a punto del faro, gracias a mucha fotografía que Joaquín nos brindó, podíamos de cada elemento hacer realmente un buen trabajo en cuanto al estudio y después, futura concreción, nada más. La escala está tomada al 100%, primero el ideal de lo que queríamos hacer, después vemos qué es lo que alcanzamos a hacer. Esto, por un lado el faro. Gracias. 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 Gracias.